¡A la vida eterna del fútbol! Guarda, porque estos te abren el micrófono y te exponen de una forma terrible, es terrible lo que hacen acá los operadores. Recibimos con un fuerte aplauso a Mayra Mendoza. ¿Cómo andás, Mayra? Bien. Gracias por venir. No, no, gracias a ustedes. Quería venir antes, pero la verdad es que la campaña nos tiene así, yendo de un barrio al otro, hablando con todos los que podemos, hasta el último minuto, 17.59, el 22 de octubre, hay que hablar con todos, amigos de la PACU, del secundario, novias, exnovias, todos. Y bueno, pero este espacio me parecía súper importante. Gracias. Y valoro mucho lo que hacen, así que quería estar. Gracias, Mayra. Decime que sos una intendenta en campaña sin decirme que sos una intendenta en campaña. Por supuesto. Preparame la boleta. Preparame la boleta. En este mes, hasta las 17.59, el 22 de octubre, posta. Ha caído con la rendición de cuentas y con los compromisos de gestión para el próximo mandato. ¿Cómo no fue en Quilmes? ¿Cuánto sacaste? ¿Las pasó? 42 casi. Bien, perfecto. Oíme, ¿y tenés en tu fuero íntimo todavía gente a la cual tenés que convencer? ¿Alguna amiga del colegio? ¿Algún pariente? Que me lo hayan dicho, no. Que hayan sido explícitas en no, voy a votar en mi ley, no, no me convence el trabajo que hayas hecho en el municipio o algo así. No. Bien. Pero sé que quizás las parejas de mis amigas ahí hay que laburar un poquito y en eso estamos. Bien. Mayra, nos metemos entonces de lleno en la campaña porque el domingo se vota, el domingo se revalida tu gestión, se revalida la gestión de Axel y estamos haciendo mucha fuerza para que Massa sea el próximo presidente de los argentinos. ¿Cómo lo ves? Arranquemos si querés por lo local, por Quilmes, después por la provincia y después por la Nación. A ver, lo que hemos demostrado como proyecto de gestión y de trabajo en el municipio es bastante, no todo lo que hubiésemos querido hacer, obviamente, porque hay que contextualizar el año y medio, dos años casi de pandemia. Pero más allá de ese tiempo se hicieron cosas muy importantes. Obras de infraestructura medio básicas, que digo básicas, estando acá en la ciudad de Buenos Aires después de haber recorrido 40 minutos de asfalto de una avenida de no sé qué, no se puede a veces comprender una realidad muy distinta que es la que vivimos en el conurbano o en algunos barrios del conurbano, que es que todavía, por ejemplo, en Quilmes hay 3.000 cuadras de tierra, de zanja, que necesitan obra hidráulica, el pavimento, cordón cuneta, luminarias LED, eso... Pregunta, desde el momento que identificás que hay una cuadra que hay que asfaltar, ¿cuál es todo el procedimiento hasta que esa cuadra está asfaltada? Bueno, primero, hacer un relevamiento propio, digamos, de nuestra gestión, de llegar y saber cuántas cuadras hay, porque muchas tenían como un pavimento negro así finito, y figuraban como asfaltada, y la tasa Zoom cambia, y qué sé yo. Entonces, hicimos un nuevo relevamiento y luego empezar a ponerle criterio a la definición de esas cuadras. Bien, ¿cuál es más importante hacerla ahora? 30, 40, 50 años, todos la esperan, son deudas históricas. Entonces, primero conectamos los establecimientos educativos, los centros de atención primaria de la salud, todo lo que tenga que ver con la salida a una avenida, por ejemplo. Esas son como todas etapas dentro de un plan de gestión de... Bien. ...de gobierno. Llegamos a ser 800 cuadras, pero todavía me quedan más de 2.000. Ok. Y esas cosas, la verdad es que son notables, son reconocidas, y también poder pensar el municipio como y con los problemas de una ciudad importante. Somos 700.000 habitantes. El tema de los residuos es un tema que se trata en el mundo, y estamos viendo qué se hace. Nosotros comenzamos, esto sí, desde el primer día de nuestra gestión, y si todo sale bien, en diciembre la vamos a poder inaugurar, y en marzo más o menos va a estar en funcionamiento, una planta de tratamiento y de transferencia de los residuos, que además genera empleo, además de poder cuidar el ambiente, genera empleo, más de 300 puestos de trabajo se van a generar, con los recolectores urbanos y toda una red de trabajo por zonas, para que esas plantas, bueno, puedan ser utilizadas, y además van a generar para el municipio un ahorro, porque yo los camiones que hoy recolectan los residuos, vienen hasta el SEAMSE, y hacen un recorrido enorme, y gastan neumáticos, gastan combustible, se rompen, digamos, estoy hablando muy intendenta con los detalles de la gestión, pero bueno, es lo que me toca como responsabilidad todos los días, así que esas cosas son importantes y las hemos hecho en la primera gestión, digo, si ojalá tengamos la oportunidad. ¿Con los municipios, fondos provinciales, fondos de nación? No, mirá, con los fondos del municipio lo que podés hacer es pagar salarios, y hay que recomponer el salario de los trabajadores municipales, todos los argentinos perdieron poder adquisitivo, y 20 puntos con Macri, y la verdad es que la recuperación de eso viene lenta, viene difícil, crece la Argentina, pero no hay una redistribución que se vea reflejada en el bolsillo de los laburantes, y los trabajadores municipales vienen abajo. Entonces nosotros lo que hicimos siempre fue administrar toda la contribución de la tasa de Quilmes, para en principio también recuperar el salario de los trabajadores, y que trabajen con más ganas y que brinden un mejor servicio, y fuimos golpeando puertas a Nación y a Provincia para que nos ayuden con la gestión. El ecoparque, por ejemplo, lo hicimos con fondos nacionales, las obras en las escuelas, las obras en hospitales, y demás, los hicimos con Axel, nuestro gobernador. Con Axel, nuestro gobernador, que le mandamos un abrazo. Tenés siempre una cercanía, por ahí, mayor a otros intendentes, con la franja etaria más joven, con los pibes, ¿no? Provenís de una organización... Hay que cambiar el micrófono, tenemos un pequeño problema técnico. Nos intervino Grindetti, nos intervino el estudio. Tenés siempre un ojo puesto ahí, pero venís de una organización que tuvo durante mucho tiempo también una gran afluencia de pibes y pibas, y se habla mucho del voto joven, de los jóvenes, de hablarle a los jóvenes, hay que hablarle a los jóvenes. Más allá de hablarle a los jóvenes, cuando vos los escuchás, digamos, ¿qué percibís? ¿Qué está pasando? Porque seguramente hay pibes que votaron Mayra Milei, por ejemplo. Sí, hay un montón. ¿Qué estás viendo ahí? Yo los recontra comprendo. Y se los digo, ¿viste? Me dedico, me quedo 15, 20, media hora, lo que sea, hablando, porque de alguna manera yo me siento reflejada con que sientan que todo es una mierda, somos todos los mismos. Y si vos no tenés el momento de poder llegarles, de poder llegarles a hablar, charlar con ellos, escucharlos, mirarlos, no tenés. La verdad es que se quedan medio como que, sí, efectivamente son todos iguales. Nosotros tuvimos la suerte como generación de que hubo una persona que nos convocó, pero nos convocó a partir de las realizaciones. Yo era lo que le decía a uno de los chicos, que termino re bien, hablando con todos bien, aunque hay ciertos planteos que son muy racionales, es de un convencimiento irracional y lógico, tengo varias anécdotas, pero bueno, nada, me dedico y termino hablando bien. Nosotros nos convocó Néstor, pero creo que la mayoría lo sentimos cuando bajó los cuadros de los genocidas. Simbólicamente fue muy importante ese hecho de decir, bueno, esto no va más, nosotros no podemos reivindicar esto, cambia. Y hubo después todo el tiempo una convocatoria permanente y realizaciones que de verdad iban mejorando la vida de nuestras familias, ordenándonos la vida a nosotros, dándonos más libertad. La libertad tiene que ver con eso, la libertad es tener posibilidades reales. Y bueno, hoy muchos de los pibes, por más que haya educación pública y demás, hay un montón de situaciones que no las pueden sentir como un, no sé si un bienestar, sino como que están viviendo bien y quieren vivir mejor. Ahora, ¿cómo se vive mejor? Bueno, no es dinamitando y explotando todo, ¿no? Pero yo eso lo escucho y me parece válido. O sea, para mí el pensamiento crítico y la voz de la juventud es la garantía de un proyecto que te esté haciendo pensar todo el tiempo qué se necesita, qué más se necesita. Hay un planteo de los pibes respecto a que luego de la pandemia cada vez es más sencillo pasar de división o de degrado. Y bueno, hay que escucharlo, porque capaz que es cierto, ¿entendés? Y lo que te están pidiendo es sean más exigentes conmigo, está buenísimo eso. Pero bueno, no sé, creo que no son todos los pibes, hoy también lo decía, no hay que caerle a la juventud, no son solamente los pibes. Hay muchos trabajadores, sectores populares que, como decía, hay asalariados que están bajo la línea de la pobreza que también votaron a mi ley. Creo que hasta el último minuto, insisto, hay que salir al encuentro con la gente y hablar y hablar y hablar. Recién acá venía charlando con unas compañeras que estaban en la mesa de Río de David y la Valle, en la peatonal de Quilmes. Y cuando te encontrás con la gente y le explicás, che, esto es lo que hicimos, acá, léelo, tranquilo, tomate un mate, esta es la boleta, fijate, ojo, no hagamos. Y, ah, bueno, listo, me encantó, listos los votos. O sea, termina. O sea, se tiene que militar hasta el último minuto. Con los pibes, con todo. Mayra, esos días de campaña, debates, escuchamos un montón de cosas desde que los femicidios no existen, por parte de mi ley fundamentalmente, ¿no? Y los suyos. Hasta lo de ayer, de Lilia Lemoyne, de la renuncia a la paternidad, por todas las cosas que estuvieron en el medio, ¿cómo se hace desde la política pública en el municipio, que es lo que más en contacto está con las personas concretas, para desarmar esos sentidos, ¿no? Porque mismo hasta en el debate, cuando le dijeron a Maza, el Ministerio de las Mujeres no sirve para nada, dijo, bueno, el Ministerio reparte partidas en otras jurisdicciones. Como que todo eso que habíamos consolidado se desarmó muy rápido o en el sentido común se está desarmando. ¿Cómo desde la política concreta se pelea contra ese sentido común que se quiere crear? Desde la organización del feminismo popular, digo yo. Es la misma organización política que nos dimos y construcción política que nos dimos con los jóvenes en su momento y que luego se fue ampliando, es con las mujeres. Porque si no, lamentablemente, por una cuestión cultural y de un sistema hegemónico en el que vivimos, que es patriarcal, cala fácilmente, ¿no? Es como, ah, sí, esto es innecesario. ¿Por qué? Porque ese lugar cómodo de la mujer en lo doméstico, cuidando a los hijos, estuvo bien durante muchísimo tiempo. Entonces, cuando tienen que repensar y deconstruirse de todo lo que fue una vida, cuesta. Entonces es más fácil volver a eso. Desde la política pública, lo que nosotros hicimos en principio fue crear la Secretaría de Mujeres y Diversidades. Y luego pusimos en práctica todas las dificultades que nosotras teníamos desde las redes de organizaciones feministas, que nos costaba desde hacer una denuncia hasta encontrar las medidas cautelares, a poder tener un botón y demás. Entonces todo eso lo unifiqué. Y armamos dos centros de atención para mujeres y diversidades, con la Comisaría de la Mujer en el mismo lugar que el centro de atención del Ejecutivo Municipal. Entonces entra la mujer, hace la denuncia, hay un equipo interdisciplinario que la acompaña y estamos en contacto con la Fiscalía. Y cruza una puerta y no tiene que revictimizarse para poder, bueno, tener las medidas que necesite o hacer la denuncia, sino que lo puede hacer de una. Y bueno, y luego hay que seguir con esa mujer. Esa mujer tiene que poder ser parte de mujeres en red de distintos tipos, emprendedoras, que se yo, y a ir generando conciencia política de su situación. Lo personal es político, pero no es así. Hay que ir laburándolo todos los días. Yo creo fuerte en las mujeres y son las que definimos la elección, ¿no? Está planteado eso. El derecho a la salud integral creo que es algo que no se puede negar, más allá de que alguna esté incómoda en reconocerlo, de que corriendo la hipocresía de lado todas la necesitamos. Una amiga, una hermana, en algún momento lo necesitó y tiene que estar garantizado por el Estado. Don Quilmes hacemos en el Hospital Provincial y en el Hospital Municipal, obviamente, IBE-ILE, en todos los centros de atención primaria de la salud. Antes teníamos consejerías y ahora tenemos consultorios igualitarios. Y bueno, garantizamos eso y generamos conciencia a partir de decirle cuídalo, ¿no? Esto cuida tu posición, cuida un Estado que de verdad está al servicio de todos, de todas, pero bueno, principalmente de las mujeres porque la necesitamos más. Mayra, los que venimos del peronismo de Néstor y Cristina estamos muy acostumbrados a discutir con el macrismo, ¿no? Del 2008 en adelante, que la discusión principalmente es con el macrismo. Con Macri, con Patricia Uri, con Larreta, con el PRO. Y ahora de repente apareció otro adversario. ¿Qué novedades representa, digamos, qué desafío nos representa a nosotros como fuerza política discutir con la libertad avanza en contraposición de lo que era discutir con el macrismo? Porque no sé si había pibitos macristas que te votaban y cortaban boleta para votar a Macri, ¿viste? Hay una particularidad en el votante de Milay. ¿Qué ves ahí? Que creo que pudieron tomar algo de lo renovado que es buscar estar mejor y sumarse a algo nuevo. Lo nuevo, esta cosa de chabón es disruptivo, los pelos, cómo se para, cómo provoca. Eso yo lo asumo. A mí Néstor Kirchner me convocó desde lo disruptivo también. Total. ¿Entendés? Desde, che, este es distinto. Salta y se rompe la cara contra una... Qué bien, ¿no está ahí todo muñeco de torta con un montón alrededor? ¿Le gusta otra cosa? Y me parece que eso puede llegar a ser algo. Y ni hablar de las redes, ¿no? De que hay ahí algo que también es producto de la pandemia. Dos años guardados, dos años que se yo, que se siguió mucho las ideas o los planteos desde las redes. Y bueno, tienen una intervención enorme. Es diferente desde qué lugar están convocados, pero tiene ciertas similitudes con lo que alguna vez convocó a grandes mayorías de jóvenes también. Lo que hay que hacer es salir al encuentro de esos pibes y disputar la representación. Porque nosotros podemos disputar la representación. Si nosotros en simultáneo estuviésemos todos, preparame la boleta, yo creo que las cosas, que es lo que se genera desde acá, podrían ser distintos. Con 10, con 100, con 1.000 de esos pibes. Y no estarían todos casi como así, abroquelados, diciendo aguante mi ley, de la nada. Yo el otro día me cruzo en la Expo Educa de Quilmes, están donde hay universidades del conurbano, terciarios, institutos, todos dando la información de qué carrera seguir a los pibes. ¿Es una actividad que organiza el municipio? Es una actividad que organiza el municipio para acompañar la trayectoria educativa desde la información. O sea, los pibes que están terminando el colegio van y tienen posibilidades de conocer qué es lo que es. Entonces me cruzo con uno, ¿viste? Yo estaba buscando dónde está acá el grupo libertario. Quiero, bueno, y llego y digo, ¿cómo están? ¿Qué sé yo? ¿Y qué tal esto? Che, cuidamos la educación pública. Había un grupito sentados en ronda. Y sí, sí, las chicas me dicen, pero, ¿y acá alguien no cree en la educación pública? Digo, acá hay tres universidades, está la UNAJ, está la UNDAV, está la UNCI, tienen que seguir. Él, como lo señalaron, me quedo charlando y es realmente preocupante, pero lo entiendo de dónde está parado. ¿Por qué? ¿Qué entendiste? ¿Qué leíste? Lo entiendo porque está planteando que estemos mejor. O sea, el planteo está bien. El tema es la receta que asumen. Es dañina, es autoperjudicial, es un suicidio. Pero crees en la buena fe de ese pibe. Olvídate. La recontra, creo. ¿Y por qué está costando tanto plantear algo disruptivo desde el peronismo? Sí, porque somos una fuerza política que hace muchos años gobernamos, bueno, con alguna en el medio Macri, que destruyó todo y demás, y cuesta poder volver a hacer sentir lo que nosotros sentimos viviendo las políticas en vivo e indirecto de Néstor y Cristina, o lo que en la memoria y el sentimiento colectivo teníamos de Perón y Eva Perón. ¿No? Cuesta, cuesta, porque son siete años, ocho años que venimos golpeados. Venimos golpeados, entonces sí, dale. ¿De qué me querés hacer acordar? Si yo tengo memoria desde los diez años y está todo mal a los pibes de dieciocho. ¿Qué es entendible? Sí, claro. Entonces, hay que encontrarlos. Terminé bien con el pibe también. O sea, no era un pibostil. No era un pibostil y tienen ganas de que les ganemos en el fundamento. Tienen ganas de que les digamos, no, mirá, no es así. ¿Por qué ellos compraron un fundamento? Ellos compraron un fundamento. Yo les decía, no, porque mi ley va a bajar los impuestos. Mirá, la verdad, esto está en duda, es lo que está diciendo hoy. Pero el que baja impuestos hoy fue masa con el compre sin IVA. Me estás mintiendo, me decía el choc. Y yo, no, ¿cómo te voy a mentir? La verdad, no miento, soy una militante política. Creo que nuestro valor es defender nuestras ideas con la verdad, digamos. Sin mentiría, se nos va terminando, es como una cuenta regresiva. No te miento. Entonces, viene una señora que estaba ahí como en la ronda y trae el teléfono con cuenta de DNI. Y dice, mirá, le muestra al chico. Mirá, mirá, a mí me hicieron el descuento. Es verdad lo que te está diciendo. Ahí empezó a dudar. Empezó a dudar y ahora dice, bueno, a ver, lo voy a buscar. Dale, le digo, busquemos ahora la noticia. Entonces, tú, 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 entra a la busca. Ah, bueno. Entonces, yo le iba contando. Le iba, hasta 15 salarios mínimos vitales inmóviles, te devuelven el IVA. Entonces, tipo, se queda así. Me dice, ah, eso es discriminación. ¿Qué? Le digo, ¿cómo que es discriminación? Y porque el que cobra 700 mil pesos seguro trabaja un montón. ¿Y por qué lo tienen que discriminar? No, le digo, porque mirá, la verdad es que los impuestos tienen que ser progresivos, porque los que más pagan, no sé qué. No, bueno, a mí no me parece que eso está bien. Le digo, mirá, si todos ganaran de 500 lucas, de 300 por lo menos, de 500 lucas para arriba, ponele que no deba ser. Pero hoy necesitamos poder poner un poco de igualdad, de equidad a la situación. Terminamos ahí. Pero, ¿entendés que hay un argumento? Claro. Hay un argumento. Me pasó con otro, proyecto de ambiente. Entregamos equipamiento para los distintos grupos que habían presentado proyectos de ambiente. Llega, me saluda, no sé qué. Se va con el equipamiento y me dice, aguante mi ley, Mayra. Así como, ¿qué? Le digo, todo bien, aguante mi ley. Pero, ¿vos sabés que mi ley niega el cambio climático? Sí, pero no importa. Sí. Aguante mi ley. O sea, hay una irreverencia planteada que a mí me gusta encontrármelos. Me gusta encontrármelos. Ojalá tuviese mucho más... ¿No te ves ahí algo? ¿Hay algo que te sentís representada de tus 18, tus 20? Recontra. Recontra, sí. Sí, que pensaba que nada iba. Y de hecho, los primeros años de Néstor, debo admitirlo, además de que venía de una familia radical, los primeros años de Néstor, para mí fueron como de desconfianza todavía. Pasamos los 90, 2001. Yo egreso en el 2001 de secundario. O sea, es como... ¿Qué país, eh? Claro. Imaginate, ¿en quién ibas a creer? Si era todo... Acá tenemos una historia mucho más reciente y mucho más cercana, que obviamente es Néstor y Cristina. Y tenemos otras señales de que las cosas pueden ser distintas. Más allá del cariño y siendo objetiva, la postura de Máximo frente al Fondo Monetario Internacional representa también algo. Pasa que está también oculta o tapada, ocultada en realidad, ¿no? Pero representa también algo. Si algo es ser, si querés, disruptivo, revolucionario en este momento, es decir, bueno, con el Fondo Monetario Internacional y un plan económico de ajuste no se puede gobernar. Es pararse contra el poder de verdad, ¿no? Mi ley eso no lo dice y no lo voy a decir nunca. Claro. Porque quiere a esos pibes, soldados, convencidos y poder llevar adelante lo que ya sabemos, ¿no? Tenía otras preguntas, pero ya que la mencionás a Cristina es imposible obviarla y dejarla de lado. Este gobierno quizás no se pareció tanto a lo que Cristina hubiera querido o lo que seguramente ella imaginó cuando se conformó el Frente de Todos. Y ella es vicepresidenta. O sea, ¿qué lugar pensás que va a tener Cristina en los próximos años y cómo hacemos para que nuestra fuerza política pueda construir un gobierno más parecido al de los que estamos orgullosos que de este que nos cuesta un poco? Bueno, obviamente que depende de la decisión de Sergio Massa si todo sale bien y que pueda ser presidente. Y ojalá, y mirá lo que voy a decir, ojalá sea presidente en primera vuelta. Porque llegar a un balotage de esta manera y con los irresponsables que tenemos como oposición sería realmente difícil. Pero Cristina va a tener, yo creo que hasta sin el lugar de vicepresidenta, el mismo lugar que podría haber tenido con Alberto si Alberto hubiese escuchado un poco más. Ok. Si hubiese, ¿no? Me parece que... Y también el rumbo que pueda tomar el gobierno de Sergio, depende de las decisiones de Sergio, sin dudas, pero también depende de nosotros. De la militancia, de lo que... No justifiquemos lo que está mal. Si hay algo mal, ojalá que no. Para vos que sos intendenta, por eso es un poco más difícil. Sí, no. ¿Por qué? Porque me parece que no hay que caretearla cuando las cosas están mal en la política desde el lugar que te toque. No es ser, uh, mirá qué irresponsable lo que está haciendo. Y no, si eso termina afectando la vida de la gente, ¿por qué no decirlo? ¿Para adentro de un frente, para adentro de un partido? ¿Cómo haces para ser mejores? ¿Cómo haces para corregir? Y sin flagelarnos, digamos, sin hacer una sesión de terapia. ¿En qué crees que anduvo mal de esto? ¿Por qué esto no salió del todo bien? ¿Por qué no se pareció al gobierno que nosotros soñamos? Digamos, más allá de la diferencia que hay entre Alberto y Massa, ¿no? Y que él no es Alberto Fernández, como bien dice el jingle. ¿Qué es lo que crees que tenemos que cambiar de acá adelante para que lo que venga sea mejor que esto que tuvimos? Yo creo que no hay que de ninguna manera pretender solamente ser mejores que nosotros mismos, sino ser mejores, en función de lo que nos demanda la gente, lo que se necesita desde hace muchos años. Entonces, porque cuando uno se centra en ser mejor que otro, casi te diga, pasa el plano personal y se despolitiza la cosa. Entonces, hay que darle rumbo y camino al próximo gobierno en función de lo que sabemos que se necesita. Yo insisto que si hay algo pendiente en la Argentina, es recuperar el poder adquisitivo y poder poner en marcha otra vez la economía con el condicionamiento del FMI. Pero hacer lo que hay que hacer, que ese crecimiento que sabemos que hubo y que viene, también, bueno, se reparta. El otro día estuvo Ophelia Fernández en Avellaneda, compartió una charla con Ferraresi y escuché algo, osado me pareció, de Ferraresi, decir, si van a cortar boleta ni me voten. Si van a votar a Grindetti o a Milley y a mí, prefiero que ni me voten, decía. Palabras más, palabras menos. ¿Se puede hacer una buena gestión en Quilmes si gobierna Grindetti la provincia y si gobierna Patricio, Milley y la Nación? Lo dijo Néstor, yo lo repito en cada recorrida, acto, convocatoria que tenemos. Es muy difícil un proyecto local sin un proyecto, en este caso, provincial y nacional también. Es lo que te decía antes. Yo, con lo que recaudo del municipio, bueno, puedo pelear el salario de los trabajadores municipales. Pero las 50.000 luces LED que pusimos imposibles, las obras en los hospitales imposibles, la construcción del ecoparque, la construcción del Instituto de Formación Docente. Imposible, no dan los números. Imposible, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Las obras hidráulicas que yo necesito en Quilmes para los dos arroyos, que tengo una cuenca de arroyos que me atraviesan todo el oeste del distrito, son obras hidráulicas de miles, de millones de pesos, que hasta necesito financiamiento internacional. Y lo necesito a través de Nación o de provincia. Son cosas realmente fundamentales y por eso no hay posibilidad de que un municipio se salve solo como nadie, nunca se salva solo. Un municipio tampoco se salva solo. Se puede especular con cuatro años y vemos qué pasa, pero la verdad no estamos para especular y la gente tampoco puede esperar. Quintela dijo renuncio. Bueno, qué sé yo. Tampoco tanto. Si tenés la responsabilidad de la mayoría, tampoco nunca me parece una opción. Pero sí, al minuto uno, después de que eso suceda, salir a explicar las dificultades que vamos a tener. Porque yo estos compromisos 2023-2027... ¿Qué te falta? El plan hídrico social y ambiental de la Cuenca de los Arroyos, San Francisco de las Piedras. Quirme se inunda un montón. No sé si en algún momento no participaste en una jornada solidaria. ¿Durante tu gestión? No, años. Puede ser. Puede ser. Bueno, nada, jornada solidaria desde muchos años. Ahora estamos haciendo obras. Bien. Obras. Y necesito terminar, bueno, eso, eso. Así que hay mucho por hacer, hay mucho. Y no quiero que se vea frenado, ¿viste? Hay progreso que está ahí latente y necesitamos continuar. Corregime, si me equivoco, serías la única intendenta de Quilmes desde el retorno de la democracia junto con el Barba Gutiérrez que logran reelegir. Es un distrito difícil, ¿no? Para reelegir. Es difícil. ¿Por qué? Porque la fragmentación social, económica, electoral que tiene Quilmes es testigo de los resultados de provincia y de nación desde el advenimiento de la democracia. Desde la vuelta de la democracia Quilmes tuvo el mismo intendente que teníamos como gobierno nacional y los porcentajes son muy parecidos, muy parecidos, salvo en la elección del 2021 que perdimos la nación, perdimos la provincia y las dimos vuelta. Y las dimos vuelta en Quilmes. Nueve puntos recuperamos en Quilmes. ¿Podés mentirme, Mayra? ¿Podés mentirme? ¿Estás mirando encuestas? Sí. Recontra. Las mandan a hacer y la secuestra Falopa. Me van trayendo, no las pido, debo reconocer esto y los que me conocen saben, no las pido. Pero, che, tengo esta que llegó. Ay, qué tentación, qué tentación. La miro, como la miro, hago así, la cierro. Solamente anoche, solamente anoche, casi como un prode, compartí un número y le dije a una persona, decime el 23 cómo estamos, porque... ¿Te animaste a hacer un prode? Me animé a hacer, que no lo voy a decir, que no lo voy a decir, que es casi como una expresión de deseo. Bien, entonces, si querés, cuando terminamos la nota, voy a insistirte en que me lo digas, te prometo que no lo voy a decir al aire. Pero sí, miro, de todas maneras, te guías por lo que sucede en la calle y con la gente. Che, ¿y la campaña jode la gestión? ¿Es difícil con generar campaña y gestión? Es re difícil. ¿Te gusta la campaña? ¿Te gusta más la gestión? Me gustan las dos cosas. La campaña me encanta, yo no sufro, disfruto, al contrario, lo haría, lo haría. Pasa que es un desgaste físico fuerte. Igual ser intendente no es... Te quedas sin... Porque aparte explicar muchas veces lo mismo, pero lo necesitamos. Entonces, responsabilidad hay que hacerlo. Y ser intendente supongo que estás en campaña permanentemente, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, sos la persona que te ven con la primera responsabilidad estatal y a partir de ahí todo. Todo es todo, ¿eh? Desde cualquier derecho vulnerado te lo van a decir. Desde Defensa del Consumidor me cobró mal el comerciante, fíjate qué hacés, ¿por qué no mandás a este? Hasta la luminaria LED, hasta me atendieron mal en el hospital. Todas cosas atendibles. Pero si tenés tiempo para recuperar capacidades del Estado y poder dar respuesta. Y te asumís como parte de, no lo pregunto semánticamente, ¿no? Sino políticamente. ¿Los intendentes? Ese colectivo... Ya no, porque son los intendentes. Yo soy la intendenta, claro. ¿Junto también más con Mariel? Junto con Mariel de Moreno, Marisa Fassi de Cañuelas. Sí. Bueno, hubo intendentas interinas, Marina de Lomas, y hay otra intendenta que se llama María Celia Giannini de Carlos Tejedor. Bien. Sí. ¿Y ese universo de los intendentes, ese actor medio indescifrable que siempre aparece? Compartimos problemáticas comunes, eso es muy cierto, pero más allá del rol institucional, soy otra generación política. Ok. Somos de otra generación. Y bueno, ahí hay un montón de cosas que obviamente coincidimos en el planteo y en el diagnóstico de un montón de cosas que necesitamos en el conurbano, por ejemplo, pelear la coparticipación que le corresponde a la provincia de Buenos Aires para que sea distribuida y poder tener un poquito más de equidad para que los ciudadanos, y con todo respeto a los ciudadanos de Buenos Aires, no tengan 15% más per cápita que lo que tienen los míos, con más necesidades. Parece justo, la verdad. Parece justo. Lo digo más como argentino que como porteño. Mayra, bueno, ya nos pasamos 20 minutos del programa. Nos quedan, hoy es miércoles, jueves, viernes. Ya la militancia que se puede hacer viernes y sábado es casi en secreta porque estamos en veda, pero todavía estamos en campaña. Pero privado se puede hacer. Privado se puede hacer todo. Así que... Lo que te iba a preguntar es, dado que sos intendenta, que dijiste que tuviste mucho diálogo y debate y discusión, ¿cuál es la fórmula que más te sirvió para poder persuadir y torcer voluntades de cara a las elecciones? Para que los miles y miles de compañeros que nos están mirando puedan, de acá al domingo, un tío, una vecina, un compañero de trabajo... Escuchar. La escucha activa, que se descarguen. Hay bronca. Ay, no me escucharon. Esto que había que hacer no lo hicieron. Entonces, primero escuchá. No quiera venir. No, yo estoy reconvencido, tengo la verdad revelada y es por acá. No. Escuchá un toque y, bueno, no sé, ahí cada uno tiene que saber en qué momento entra. Pero hay para entrar. Lo de los subsidios al transporte es clave. Hoy también me mostraba ahí una compañera, dos minutos en las paradas del colectivo se iba a hablar. Hola, ¿usted quién va a votar? Mi ley. ¿Usted sabe que si mi ley asume, saca el subsidio y va a pagar 700 o 1.100? Ahí, en el momento, in situ, donde está, por pagar 50, 70 o puede pagar 700.000. Hay que, ahí, a la farmacia, en la cola, medicamento gratis. Hola, señora. ¿Sabe que esto lo va a perder si pasa? O sea, así, qué sé yo, yo cada obra que recorro de una escuela pública, hablo con la comunidad y digo, esto no va a venir al mercado a hacerlo. Esto es obra pública de un presupuesto al Ministerio de Educación de la Nación con la necesidad que había de que haya aulas nuevas o una sala de maternidad, mal llamada maternidad, de cuidado de primera infancia. Esto no lo va a venir a hacer al mercado. Si no hay obra pública, esto no va a pasar. Si no hay presupuesto para la educación, no va a pasar con la ronda de los trabajadores, estos trabajadores. O sea, también, hablen con la familia, hablen con los hijos. Ustedes tienen trabajo por la obra pública. Esto no va, y así, y así, todos los sectores están en riesgo. Todos los sectores de nuestra población están en riesgo. A todos se les puede llegar con algún mensaje en el momento justo y poner la oreja. ¿Ya cerraste la campaña? El lunes, 16, cerré la campaña porque quería participar ayer del acto. Hoy, no sé si hay algún acto más que estaba previsto algo en Pilar, pero no sé si sucedió. Y mañana es el cumpleaños de mi hija y quería... Estar con ella. Destinarme unas horas a estar con ella. Bien, te voy a hacer la última, Mayra. ¿Hicimos una buena campaña? Finalmente sí, finalmente sí. Fue como escalando, escalando. Yo creo que si nos quedan 15 días más... Nos pasamos para arriba. Pero, bueno, no sé, no sé. Hicimos todo lo que pudimos hacer. Creo que las medidas que tomó Sergio en el último tiempo tienen que ver con las decisiones que puede tomar siendo presidente. Y eso también es lo que espero. Y me da esperanza. Porque todos quienes podemos traccionar algo desde algún lugar, estamos depositando la esperanza en él. Y realmente creemos en un proyecto de patria y lo defendemos. Y él hoy lo representa. Y, bueno, hasta el último minuto. Hasta el último minuto hablar con todos los cercanos, con todos los universos que tengamos. Yo le digo a los del Fulvito, a las de Zumba, con todos, que no nos quede uno... Ser un denso, ser un denso, ser un denso. Sí, cansarse con uno mismo. Pero, viste, el trabajo diario es victoria segura. Y la tranquilidad que te da decir, bueno, mirá, yo lo milité. Hasta corrí, todo, hice todo. Y si no se dio, no se dio. Pero aparte, qué satisfacción. Cuando el que era Kovadlov te dice, bueno, ¿sabés qué? Claro. Ya, que sea, para que no me jodas. Para que no me jodas los votos. Bueno, Mayra, muchísimas gracias. Suerte el domingo. Y, bueno, acá gelatina siempre las puertas abiertas para lo que necesiten. Bueno, gracias, de verdad. Un gusto estar acá. Nos sacamos una foto. Un gusto estar con vos. Nos sacamos una foto y terminamos. Ahora, nos acercamos nosotros ahí. Ah, con la boleta completa. Con la boleta completa. Preparame la boleta para votar a Sergio que la damos vuelta. Mañana es el último jueves de la fábrica de jingles. Quizás sonará algún jingle para Mayra Mendoza. Sacamos la foto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perfecto. ¿Estamos bien acá? ¿Está bien acá? ¡No, no, no! ¿Está bien acá? ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!